La última comunicación con la tripulación fue a las 22.12. Después de eso, la tripulación no respondió a ninguna de las llamadas del controlador. A las 22.13, el avión chocó contra el agua y se rompió al impactar. El avión involucrado en el accidente, pero con una librea vieja, tomada en 2004. La aeronave involucrada fue construida en Francia con su primer vuelo en junio de 1995. Tenía un número MSN 547 con un código de registro de prueba de FWIU. El avión se entregó en 1995 a Ansett, Australia, registrado en Australia como VHU. Fue adquirido por Armavia en 2004, registrado como EK-300-2009 con su nombre como MASH-TOTS. Armavia volvió a pintar el avión con su nueva librea el 31 de octubre de 2004. Tenía 10 años y 10 meses al momento del accidente. El avión había volado más de 10.000 horas antes del accidente. La mayoría de los pasajeros eran ciudadanos de Armenia. Según los informes, el vuelo tenía 85 ciudadanos armenios, incluida toda la tripulación. 26 ciudadanos rusos, un ciudadano georgiano y un ciudadano ucraniano. El capitán del vuelo 967 era Grigor Grigorian, de 40 años. Nacido en 1966, había completado su formación primaria en la Escuela de Vuelo Civil de Krasnokutsk. Se graduó en 1986 y también se graduó en el Instituto de Ingenieros de Aviación Civil de Moscú. Se unió a Balaklavsky United como copiloto en 1986. Luego se unió a Ararat Airlines en 1997 como capitán de un Yakovlev Yak 40. Luego se unió a Armavia como copiloto de un Airbus A320 en 2004. Y posteriormente ascendió a capitán en 2005. ¡Suscríbete al canal!